de esta forma nos conectamos con la gente, compartimos, charlamos aquí en una semana imperdible, así que te esperamos, ¿sabes cuándo? todos los viernes de 20 a 21 horas así mismo, de 8 a 9 de la noche, vamos a divertir, nos vamos a reír, nos vamos a respirar un poquito, camino al fin de semana y la gente también nos puede enviar su whatsapp al 0985-300109, hacemos una semana imperdible por C9N, te esperamos una semana imperdible lo que viste, lo que no viste, lo que tenés que ver una semana imperdible lo que viste, lo que no viste, lo que tenés que ver lo que viste, viste y lo que no también una semana imperdible una semana imperdible lo que viste, lo que no viste, lo que tenés que ver una semana imperdible lo que viste, lo que no viste, lo que tenés que ver lo que viste, viste y lo que no también lo que viste, viste y lo que tenés que saber Lo que viste, viste, y lo que no también. Lo que viste, viste, y lo que tenés que soñar. Pero ustedes saben, en los diferentes servicios informativos se habló de todo. Lo que nosotros acá hacemos es un pequeño respiro, distendernos un poco, compartir con ustedes, hacer unas consignas, unos juegos. Y también incluso tienen la posibilidad de salir aquí en la pantalla de C9N con nosotros en vivo. Vamos hasta las 9 de la noche. Yo soy Mariano López y me acompaña un equipo espectacular de los mejores locutores de C9N. Una es dama, otro es caballero, ¿verdad? ¿Qué cosa? Casi dijiste eso, Mariano. ¿Qué dije? Casi dijiste escarabajo. No, caballero, por favor. Hola, primero las damas, por supuesto. Hoy, Día Internacional de la Mujer, hoy es 8 de marzo. Hola, Jolly, ¿cómo estás? Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la teleaudiencia? A toda nuestra teleaudiencia, mujer, feliz Día de la Mujer. Para las mujeres, por su día. Especialmente para Ña Orzulina, ya de Ña Elena. Aunque algunas se enojan, no, no hay que felicitar, no sé qué. Bueno, yo soy una persona optimista, positivista, y creo que si amerita hay que darle un abrazo a las mujeres por su vida y decirles felicidad. Por ser mujer. Claro que sí. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Sí. Qué gusto verte así, tan feliz. Eso. ¿Cómo siempre? Claro, y por eso, porque es viernes, pues... Claro que sí. ¿Cuándo se cobra? De la... De la... Falta todavía tres semanas. ¿Qué? ¿Tres semanas? Sí. Oye, Ocho, falta una, dos... ¿Vos sabés que sí? Tres semanas enteritas. Bueno. Es que sí, lo que cobramos fin de mes ya se fue esta semana que de pagar deuda y todo lo demás. Pero bueno, hoy vamos a hablar de diferentes cosas. Tenemos cámaras para compartir con ustedes, detrás de cámaras también, y por supuesto también la consigna para la gente que puede enviarnos sus mensajes. ¿A qué número? Al 0185-30-0109. ¿A qué número? 0185-30-0109. Para que la gente anote. ¿Qué pasa, Marcos? No, y acá la mala amiga me sacó la palabra. Ahí vas a decir... No, acá el que no corre, vuela, ¿eh? Saludos, saludos para la gente. ¿Le puedo enviar una foto acá? Iván, ¿a quién le puedo enviar una foto? Sí, ¿qué vas a hacer un saludo muy especial acá de cumpleaños? Tenemos el... En tu día, dichoso. El corporativo por acá. Que lo cumplas feliz. Vamos a ver... Sí. Vamos a ver lo que hizo Mariano López... ¿Qué? En estos días. ¿Qué hice yo? Te vimos por ahí. ¿Dónde es San Lorenzo? Sí, vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver. Una, pero van a mostrar lo mío. Por primera vez en la historia de una semana imperdible con ustedes. Pero me equivoqué, hice algo malo. ¿Eh? Sí, hay que ver. Tengo perfecto, Mariano. ¿Qué se va a que pasa? No, yo... Yo sí no es lo que más se equivoco, es lo que yo me equivoco, yo me río nomás de mi error. ¿Qué pasó acá, a ver? Triste, triste y lo que... Es impresionante y de verdad es muy grande. Y no sé si hay que hacer luchar el agua. Sí. ¿Oye? Mariano. Hay agua también. ¿Conoces It de Stephen King? No, qué miedo. ¿Eh? ¿Qué puede salir? Sí. Hola. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Sí, húndesela. Impresionante. ¿Te gris tanto por ahí? ¿Eso cuando llueve? Sí, amor, o sea. Es impresionante y de verdad es muy grande. Y no sé si hay que hacer luchar el agua. Sí. ¿Oye? Mariano. Hay agua también. ¿Conoces It de Stephen King? No, qué miedo. ¿Eh? ¿Qué puede salir? Hola. No. Esto fue en San Lorenzo, ¿cierto? ¿A ti es que le entrevistas? ¿Eh? No, no sé por qué. Al agua le entrevistó. ¿Vos viste lo que había ahí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Ostuga Ninjas. ¿Será? No, pero mira los ojos. Ahí, mira, mira, mira. Miguel Ángelo o Rafael. Ahí vas a ver. Viste, viste, y lo que... Es un emboludo Tortuga Ninja. Dios mío. ¿Qué es eso? Ahí para que los muchachos vean, por favor, me va a ser muy importante que ustedes comenten. Claro. Dios me libre y me guarde. Ahí apareció algo, ¿eh? No, cúculele. Ahí nomás a dejar, porque ellos es más importante que vean la tele. Bueno, ahí está entonces el recorrido por San Lorenzo. Vamos a estar mostrándole enseguida. Pero eso no es todo. ¿Eh? No. ¿Eh? Parece que él es el que estaba, Mariano, allá abajo. Le atén a un lugar ahí, saludad a tus fans. Ahí está. Apareció el cúculele. Salió el cúculele. Póngelo YP. ¿Qué es eso, eh? No. Bueno, 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 ya está. No, es que en serio. Ahí en los baches de San Lorenzo cualquier cosa encontrar será. Así que estuvimos recorriendo por ahí. Pero eso no es todo, Mariano. ¿Qué más pasó? Hay algo más. ¿Qué cosa? Y algo que vos hiciste. Te las suelen, Mariano. Y vamos a ver. A ver. Ya se llamita. Pero este muchacho sigue en la cámara, ¿eh? Basta, basta, basta. El monstruo. A ver otra cosa. A ver. Vamos a pasar a... Bueno. Qué maravilloso. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Viene otro monstruo o no? ¿Qué monstruo? Este es el bravado de todo. Se descontrola, ¿eh? A ver lo otro. Es Mariano López también. Pistoli ya, ya está vio. Iván pone... Viste que el intendente va a regalar el mauche. Está bien. Que se cayeron en bache. Está bien. A los días de por la ciudad de San Lorenzo está de chopón. ¿Cuánto salió 600 mil para arreglar el tren delantero? No, ni en pedo. ¿600 mil es? No. Mínimo no hay 600 mil. ¿Quién te va a regalar voucher? ¿Y te vio? Sí, ese. ¿600 mil va a regalar? Está bien. ¿Va a arreglar? Para arreglar. ¿Su auto? No, tu auto si hay que te cae en un bache. Sí, me imagino. Seguro. Claro que sí, como toda su promesa. Va a cumplir. Y tuvo que creer. ¿Cómo es tu nombre? Miriam Cristaldo. Miriam Cristaldo. ¿No le conoces a Silvio Cuevas? No. Nada que... ¿No le conoces a Silvio Cuevas? Nada que... ¿Qué? ¿Qué? A Mario Reca... Silvio. Qué triste. A Mariano López. A mí te te conozco a vos. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Él quería su voucher también. Ella quería su voucher también. ¿Y? A mí que gole. Sí. La señora, digo. Una semana imperdible. Ah, claro. Bueno, gracias, Mariano, gracias. Por eso yo le dije lo antes, le dije. Claro, ya me parecía lo. No, mentira, mentira. Entonces yo me le dije todo antes de nada, señora. No, ahí está. Gracias a la gente de San Lorenzo que nos recibió, que se quejó, que se quebrantó con el tema. Este es el que van a regalar. Vale, 600 mil guaraníes, dice, para que puedas arreglar tu tren delantero. Y no vale tanto el Vale porque un millón doscientos cuesta luego la cremallera, nomás me dijo mi amigo Agustín. ¿Por qué? ¿Por qué le estábamos mostrando a los compañeros? Sí. Porque hoy hay una consigna, Jolly Marcos. Especial. Escuchen bien. Sí. ¿A qué famoso o famosa te pareces? ¿Pensás que te pareces o te dicen que le pareces? Por ejemplo, Marcos, ¿a qué famoso te dicen que le pareces? A mí, señor, me decían que le pareces a Carlos Martini. A Carlos Martini. A Carlos Martini. Muy bien. En la facultad, me decían. Ok, por lo anteojo. Claro. Ok. Yo, por ejemplo, ¿a qué famoso me parezco? Tirazo. Mariano López puede ser. A Mariano pregunta. Pocoyo. Bueno, entonces, señoras y señores, a ver quiénes se animan a este juego. ¿Qué dijiste, Jolly? Pocoyo. ¿Qué? Pocoyo. Ahí te van a mostrar después. ¿El ratoncito? Sí. No, el ratón fue otro. Toc Pocoyo ese. Toc Pocoyo. ¿Toc Pocoyo era un nene? Toc Pocoyo era un nene. Toc Pocoyo era un nene. Toc Pocoyo era un nene. Bueno, vení poco un ratito. Que vengan los muchachos. Vení, Adrián, para venir un ratito. Lo que queremos, señoras y señores, es que usted nos envíe su selfie. O enviarnos la selfie de tu marido. O enviarnos la selfie de tu tía, de tu prima. Ahora, ¿a qué famoso, famosa le parece? Vamos a compartir. ¿A qué número, Marcos? 0-9-8-5-30-0-1-0-9. Pueden venir, por favor, acá. Apareció. Acá dicen que le parece al tío Lucas. No. ¿Eh? Ahí está, ahí está. ¿Qué tal? ¿Nombre? Pablo Fernández. Pablo Fernández. Pablo Fernández, ¿a qué famoso te pareces? A mí me dijeron por el corte, a Daddy Yankee. Daddy Yankee. Porque habla tipo boricua. No, no, me gusta. Date un poco la vuelta. Mira porque la cámara es igual, suba, le mamo, para que mi gata... No, no, porque a él le gusta la gasolina. Aunque ese no nos va a parecer. No. Ahí está, no, un ratito, mira, por favor, mira al frente. Daddy Yankee con ese, Mariano. Por favor, mi escenografía, que se vea. Mira al frente, sonrisa. Daddy Yankee de tercer mundo. Daddy Yankee. Ahí está, gracias. Gracias, Pablo, ya. Gracias, hermano. Daddy Yankee después de una... Daddy Yankee. La, 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 esa. Gracias, Pablo. Ahí, venimos con Adrián. Venga, 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 ya que estamos. Señora, señor, envíenos sus fotos. Y si no, la foto de tu tía, de tu prima, de tu hermano, de tu hermana. ¿A qué famoso se parece? ¿Adrián? ¿Adrián está con el mensaje? ¿Cómo está, mi querido Adrián? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Adrián le parece a G-Flow? ¿Le parece a... A G-Flow. ¿A quién le parece? Acá me dicen... No, ¿a quién le parece? A Shaggy descuido. ¿A Shaggy? Descuido. Sí. Estamos buscando ahí. Iván Pitoni no escuchó, dice. Tenemos la máquina. Eh, Shaggy descuido. Descuido, papá. Uy, el punto. Ahí. Ahí está. Mirad al frente, por favor. Dice qué le parece a... De costado, de costado, de costado. De escubido. ¿De costadito? Ah. O, o, sí, buscaban el personaje de película. Pero, ¿Shaggy le parece a Angie o a Angie le parece a Shaggy? ¿Tú crees que a vos le parece? ¿Vos crees? Así me dijeron una vez. ¿Quién te dijo? Bueno, así no, así no, así no. Ahí no, ahí no, ahí no. Gracias, Adrián. Dale. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Voy a quién le parece? A María nos pregunta. Papá, gracias, hermano. Gracias, gracias. Y ahora, para cerrar acá con los compañeros que están en el estudio. ¿No le envían a alguien mensaje, Jolie? No, eh, creo que el internet me está fallando. En cérdame si hay que hacer préstamo. Sí, no. Asterisco. Asterisco. Para préstamo. ¿Ení poco? Un ratito, compañero. 0-9-8-5-3-0. Yo de los niños me voy a Boa, así es muy fácil, eh. 0-9-8-5-3-0-9. ¿Y qué gusta el momento de que vas a ver? Le voy a después, esa, a mi María, no nos vemos después. A ver. Yo no le padezco a nadie. A qué famoso... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Hombre? Damián Martínez. Damián, por favor, mirada al frente. Perfil. Ven un poquito más para acá, por favor, dame ahí mi escenografía. ¿A qué famoso te parece? Y sinceramente, no sé. No sé quién me parece. No sabe. ¿A quién le parece? y lo descalzo? No. ¿Algún cantante? Juan Gabriel me dicen acá. Ok. David Bisbal. Mira por favor a la cámara. Según los compañeros, tenés cierto parecido con el encantador de perros. ¿Eh? Puede ser. ¿Conoce? Sí, con mi hermano. ¿Qué? Yo no conozco el encantador de perros. Sí, pero ese es para la gente que veía cable. Mira un poco. Mexicano creo que es. Ah, ahí está. By me. Ilegalmente. Ahí está, hermano. ¿Le pasa refugio de amor? Me dicen acá. No, 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 no. ¿Cantamos? No, no, no te olvidaré. Aunque pasen muchos años, no te olvidaré. ¿Dónde estará hoy? Mi linda excompañera. ¿Cómo dice? Refugio de amor. En el colegio, ¿dónde estará? Muy bueno. Recuerdo aquel día, domingo en primavera, fue cuando nos vimos por última vez. Yo estoy cansando un poquito gracias a mi papá. Pero es muy capo la gente de Refugio de Amor. Gracias, hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Estamos participando. A ver, Yoli, tener una foto. La primera foto. ¿Vos, Yoli, podés levantarte y caminar y acercarme, por favor, acá? No. ¿Eh? Sí, pero ese, vos le podés decir, Yoli, ahí vamos para que ustedes convienen ahí. Me parece a Wolverine, dice. Este señor, Terminación, 800, le parece a... Wolverine. Wolverine. No sé ni cómo se pronuncia. Wolverine. Wolverine. Y vos sabés que es Siche. Más o menos. ¿Verdad? Un poquito. Yo pensé que subió la garra luego. Claro, que tiene la garra. Medio le parece. Ahí le voy a poner a Camiliciada que hay. El de X-Men, ¿verdad? Sí. Sí, le parece, yo. Con razón, ya no sale mala película, nada. Está por Paraguay. Está perdido por San Lorenzo. Perdió por Paraguay. Ahí está, el coche de mi niñero de Wolverine. Ponemos las fotos, Pistoni. Vamos a ver otro. No, el internet, un problema ahí se acaba. Otro mensajito por ahí. Ahí está. Hace el scream. Ahí está. Ah, sí, le parece. Le parece estelgo. Jale. Sí. Bueno, salimos a la calle a preguntarle ¿A qué famoso, a qué famosa crees que te pareces? Y nos decían esto en la calle. ¿A qué famoso crees que te pareces? Y no sé, le haces Will Smith. Will Smith. Sorry. Vape blanco me dicen a mí. Vape. En vape blanco. Dembele. Vape blanco. Brad Peter. ¿Yo? Sí. Al Aidelón. ¿A la pucha? Sí. Sí. Hijo de... Ni idea. A Carrasco. Híjole, y... A David Beckham. Ahí me perdí. Ni idea. ¿A quién decís? Kevin McAllister. Kevin McAllister por Paraguay. La edición paraguaya. Sí. Autoestima, meme. ¿Eh? Autoestima, y sí, pero siempre hay algo, o sea, creemos que le parezca un famoso. Yo realmente, vos sabés que no sé. O sea, físicamente no le parezca a nadie, la verdad. Y eso, muñequito fuera de... Ah, ¿sabés cuál? Me decían por mi cabello, ¿verdad? Este puntiagudito ahí. ¿Cómo se llama el que tiene padrinos mágicos? Jimmy Neutrón. Jimmy... No. No, es con Neutrón. Yo nunca vi dibujitos, o sea, yo no sigo nada de esa cosa. Hoy se murió el que hizo Dragon Ball, no sé qué. Yo, la verdad, no le ubico tampoco, o sea, yo no veía dibujitos, así que, por eso, Jimmy, Jimmy de los padrinos mágicos. Ahora sigue. Jimmy, acercándose a mi querido Marco, por favor, ¿eh? Jimmy Turner, ese mismo. Bueno, acá está, tenemos otro teléfono, otro teléfono, otra foto. También. ¿Qué dice este? ¿A quién le parece? A Frida Kahlo. A Frida Kahlo. Frida Kahlo. ¿Vos decís? Sí, bandita. Granbo, esta, permiso, esta persona, Frida Kahlo, dice. A ver, uno más. ¿A qué famoso se parece, envió acá una foto, un señor negro, así con una toalla? Ay, eso no se mueve. No, no. Qué bárbaro. Saludo a los muchachos que están estudiando ingeniería. Mi amiga se parece al meme del gato y se ata para acá el numerito. Meme del gato. Ahí, perdón, se alcanza a ver ahí. Esto, por ejemplo, le parece, ¿verdad? Está ganando, ¿eh? Está ganando este mensaje, le parece. Qué manera, qué manera de mostrarle a su amiga. Sí, de exponerle. Mete gol, y Mariano le parece a este. A ver. A ver. No. Ya sé, la gente. No hay dibujitos. No. No, amigo. No, no. No, capé. A Krilin le parecen, dice. ¿Por qué Krilin? ¿Eh? Tengo que ver. Bueno, no sé lo que sí, que pueden seguir mirándonos sus mensajes. Bueno, la gente parece que le da un poquito de vergüenza mostrar su foto, ¿eh? Enseguida vamos a habilitar los audios también. Le parece a Rasputia. ¿Qué es Rasputia? De la película. ¿Eh? De una película. Acá está Rasputia. Busca un poco que es Rasputia, en serio. Pero existe. De la película de Harry Pulfi. La novia de... ¿Le parece? Sí. No, pero enfócate en la cara, hermano. O sea, eso fue el, ¿verdad? Está Rasputia, entonces, muchas gracias por la foto. Ah, vamos a ver para... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí pongo otra vez nuevamente para ver si le parece. Ah, ¿Quién dice ser? Ah, no. Ah, eso no es la de... ¿Cómo era el actor? Eddie Murphy. Eddie Moore. Eddie Moore. Doris, Doritis, qué sé yo. Bueno. ¿A qué famoso se parece? Último, ¿a qué famoso se parece mi primo? No, pero no se ve bien la foto, tiene que verse bien. Último, último, último. ¿A qué famoso me parezco? Dice acá, y envía su foto. ¿Con qué objetivo envía una foto así la chica? A China. ¿A quién se parece? ¿A quién? A China. Acá dice que pasa Lisa Simpson. ¿Cómo pico Lisa Simpson? Yo no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, la pregunta es, ¿estamos todavía en horario de protección al menor? Son las 20 con 23, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sí. Hasta las 20. Bueno, ¿qué vamos a mostrar a Vanille y a Pitoni? A ver, acá se va a mostrar algo, dice. ¿A quién le parece esta persona? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién le parece? Goku. ¡Es Goku! ¡Vegueta! Tener razón, Gárgola. ¿Sabes? ¿A quién? Wolverine. A Krusty. A Wolverine, el que tiene las garras. Ah, muy bien. ¿Y este quién es? Me tiene cara conocida. ¿Quién? En serio, sí. ¿Choy? ¡Mai Cuello! Pero ahora le dicen ¡Mai Cuello! ¡Mai Cuello! ¡Mai Cuello! Me está haciendo meter acá la masa. ¡Qué malo! No, 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 no. Bueno, vamos a ver un poco algo que hizo nuestro querido amigo Juan Carlos Usher. Esto fue en vivo, ¿verdad? Sí. En vivo pasan cosas y entre esas cosas pasan cosas raras. Mira cómo. ¿Cómo estás? Saludos a Mario Asilio. La producción me dijo que entre rápido, rápido en vivo porque me dijo que estaban llorando en el estudio, pero yo creo que realmente hay que dejar de hablar de deporte por lo menos por la mañana y vamos a hablar de las cosas que pasan, que importan. Usher, vamos a ir conscribiendo al hecho noticioso. No, y... Un bus expreso chocó. Me dijo por favor corta este momento que están llorando en vivo, pero vamos a hablar de un problema real. Sí. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos el contacto, ¿sí? Dale, señor, y fuerza, fuerza. Ya no está. Usher no puede con su... Fuerza, Usher. Buen contacto. Me enojan, por Dios. Juan Carlos, Usher, claramente acá hubo todo el reporte de la noticia, estuvimos en el caso de este colectivo que chocó ahí por una casa, con una moto que no existió, que se llevó. Bueno, estoy ahí con todo el tema del reporte propiamente, pero también entre esas cosas pasan cosas, también entre los compañeros que se tiran flores, ¿verdad? Como el caso de Usher, que le estaba haciendo bullying, se puede decir, de toda la marco. Sí, señor, aparte que Olimpia hoy le saludó a todas las mujeres, pero menos a Amelia. ¿A Amelia no? Amelia no. Qué mal, qué mal. No, pues yo le pregunté, Marcos. Pesazo, María, no te voy a hablar más. María no. Pero es que, perdón, no, pero viste que me dijiste menos a Amelia y yo le pregunté, ¿A Amelia no? Amelia no. Sí, perdón. Pesazo. Qué bárbaro. Hablando de Amelia, quiero hacer un saludo muy especial para una querida y gran amiga que estuvo de cumpleaños, está cada vez más vieja, está desgastada, me dijeron ahí, así que le quiero saludar, no sé dónde va a salir. Ahí está la foto, la querida Susana. A ver si ahí viene quién es Susana ahí. A ver, ¿quién es Susana? ¿Quién es? Tiene blusa blanco. ¿Bulusa? Blusa blanco. ¿Quién es Susana? Blusa blanco. Blusa blanco. Blusa blanco. ¿Quién es Susana? La que está de cumpleaños. Muy bien. Muy bien. La que tiene blusa blanca. Qué épico hace ella ahí. ¿Verdad que pasa que ella es la cumpleañera? No, Susana está sentada. La de negro. Y la remera azul con la criatura. Ella es Susana. Casi se le ve, Mariano. Una música y... Espera un poco. En las fotos se ve un fantasma allá atrás. Mira, todo el número de fantasma allá. Mira un poco allá atrás. Ella hace tela fantasma. Hace un poco zoom. Hacia el sillón. Hacia el sillón, ¿vos ves? Hay otro ahí con... Tera. ¿Qué? ¿Qué pucha será? ¿Acá? ¿Dónde está? Es con el vecino chismoso. ¿Será? Que le quería decir que me ha sido fuerte y olía su asado. Ah, no, pues justo ahí se tapa con la... Allá, mira. Yo no veo. Justo acá tapa. Esa ventana. Sí, no se va. Eso es solo lo inteligente. Bueno, un saludo para Susana, para el querido Agustín, también para Emma, que está por ahí. También un saludo para Emma. Ahora vamos a lo que no viste. Cosas que pasan, que se graban, sí, queda todo registrado en las cámaras, pero no sale al aire. Esta vez, nuestra querida Fernanda, sí, Fernanda Chamorro. Toma un pequeño... Ella es muy seria, Mariano. Ella es muy seria, muy correcta. Siempre la vemos, por supuesto, admiramos a nuestra compañera, pero también tienes un momento en que se deja ser tal cual, se relajó ahí de repente. Mira un poco... Sí, sí. 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 Relajada. ¡Qué fondo! Momento de descansar. ¿verdad? Después de tanto... ¿Cómo se llama el puente? Hermano. 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 Hermano del Chaco. Dios mío. Es que Fernanda, no es Fernanda, pero Fernanda se levanta muy temprano. Como todos... como el turno mañana, la verdad, todos nos levantamos a las 4 de la mañana. Y nos vamos a las 10 de la mañana. Sí, así que, bueno, estaba, se levantó un día pesadita, y entonces se relajó la querida Fernanda Chamorro, ¿eh? La gente no envía audios. ¿Puedo hacer un repaso de audio antes? ¿O qué vamos a hacer ahora? Es que los audios son, los audios son puletes, porque la gente puede ser... Voy a ver si este audio no es para groseros y nada. ¿Qué? ¿Sabes? No, de ahí pudo mi macato. Apareció algo, Marcos. Apareció el código QR para aparecer en la pantalla de una semana imperdible. ¿A qué? 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 Casi ahora es Moisés, Mariano. Esperando un ratito ahí. Acá, 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 Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para entrar en este QR? ¿Qué significa eso? La teleaudiencia tiene que abrir la cámara en su celular y acercar a la pantalla y que va a salir en la ventana de una semana imperdible. Exacto, lo que significa que van a salir en la tele con nosotros ahora en vivo. Y poder sumarte, acerca a tu cámara. Quiero mandar un saludo a ver un poco, le parece a Yolanda Parr, dice, a ver un poco, me enviaron acá una foto, dicen que le parece a Yolanda Parr, ¿qué dicen ustedes? ¿A Yolanda Parr sin maquillaje o como no? ¿Por qué? No vaya a ser así, Mariano. No, pero, o sea, digo, si hay que le poner un sombradito y esa cosa le va a parecer. ¡Oh, no! ¡Qué pesado! No pregunto, hermano, por favor. Que diga ella. Ahora, ¿quién más? Dice Guillén nos está viendo un saludo muy especial a Rubén Irala también, por favor. Jenny Quiroga también se está reportando. Marta Molas me dice que está viendo desde su celular. Saludos para la querida Marta que nos está viendo. Desde su celular. Vamos a escuchar este audio. A ver. Hola, hacker, tú peinabas demasiado puente. Eita, hacker. A vos te dice, parece. ¿Vos sos hacker? Fue el peinado. ¿Te parecías hacker? No, hacer favor y felicitarme con mi hermano Juan de Dios Jara que está en Eusebio. Yo soy la señora Benita Jiménez. Hola, Benita. La mamá de Ana Laura. De Ipané, te estoy hablando. Hola, Benita. Un saludo para la gente de Ipané. Un saludo para los bomberos azules de Ipané que van a estar con Colecta este fin de semana. Y saludo también para tu hermana Juana de Ipané. ¿Vos sos hacker? De Eusebio Ayala. Juan de Dios. Juan de Dios. Juan de Eusebio Ayala. Juan, entonces, Eusebio Ayala. Está de cumpleaños un saludo muy especial. Yo tengo un familiar viendo Eusebio Ayala acerca del Arroyo Piribeo y así un saludo para la gente de Cordillera. Otro audio. Que el audio es así, gente, rápido. Pin, 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 pin. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Fernando Noguera que de billeta que me debe plata acá en la despensa. A mí me debe plata a él. ¿Quién te debe? Y ese tal Fernando. Fernando Noguera. Puto Fernando, ¿verdad? Qué bárbaro. A ver. Me debe billete, el de billeta. Bueno, vamos a repasar mientras tanto otro blooper, algo que también que no viste pero que quedó registrado en las cámaras de C9N. Raúl Bogarín hizo respeto. Lo que viste. Listo. Vamos a competir. Tres, dos, uno. Compete de entrada. Mucho ojo, mucho cuidado conductor si va a circular por la avenida República Argentina, avenida San Martín. Martín. Aquí es San Martín. Compete de entrada. Muchos ojo conductores a la hora de circular por la avenida República Argentina, por la avenida República... Avenida, avenida. Compete de entrada. Mucha atención a los conductores que circulan por la avenida San Martín y también la avenida República Argentina en el cruce de Mariscal López. No vengan con los vidrios bajos porque están actuando de esta manera los que despojan. Seguro que hacía mucho calor. Reiniciando. Mucho cuidado. Listo. Vamos a competir. Calorazo. Para mí, ¿qué por el calor? Sí, vos has quedo y son mucho calor. Ha de ser por la calor. Sí, no, el calor, pero sí, es muy complicado porque Raúl tenía que explicar el tema de las rutas, el tema de la avenida de la Asunción. Y viste que San Martín empieza, viene, es República Argentina en España, se divide, ¿verdad? Sí. San Martín, España, República, Marica López, no, y este caso, el caso de despojo de teléfono ahí en la avenida, ¿cómo era? ¿Ruta? Más, ya muchas rutas. En la avenida República Argentina, cruzando ahí Villamorra, eso hacia nuestro canal, ahí en el otro canal, ¿sabes lo de Villamorra? Sí. En esa zona se tranca muchísimo el tráfico de verdad y están sacándote de los autos. O sea, vos estás ahí naciendo en tu vehículo con tu celular y está todo trancado, se me va a botar en rojo, entonces revisa un ratita, ñiñiñi, si no te envió nadie por ahí. Para la gente que tiene su ventanilla. Y después, te estiran. A mí me llaman a robar así, en Kambala. Yo me bajé, le seguí por supuesto al ladrón y recupré mi celular porque yo tengo superpoderes. Y yo. Pero no, pero en serio, están haciendo mucho eso ahí en la avenida Mariscal, en la avenida República Argentina, ahí está. Y son las de, está difícil. Como les digo, llegando a Mariscal López legalmente se tranca todo un desahombo. Tenemos otro audio. Yo soy de Luque, yo tengo experiencia en estas cosas, entonces, ¿sabes qué? Hola amigo, ¿cómo te va? Te estoy hablando de encarnación, vengan para mirar el rally. ¿Quién encarnación en el rally? Parece que sí. Qué buena onda, saludos para el rally. Para la gente que se fue a ver el rally por ahí. Sí, sí, sí. Tenemos el QR habilitado, Marcos. Sí señor, ya está habilitado el QR, la gente se va conectando, tenemos, no sé quién, León, Raúl León. Raúl León. Está conectado Raúl, hola Raúl, va el aporte. Buenos días, mi estimado Mariano. Hola. Mi saludación para usted. Mi querido religionario, sí, va a ser usted recibir esto, porque su programa me para eso es muy interesante. ¿Cale? Él se autoproclama, soy el caleluqueño, dice. Caleluqueño, encima calelu, suena bien, me gusta, soy caleluqueño. Con religionario, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Hay gente que... ¿Cuál es tu plan? ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? Entonces, ¿ha chupado el San Lorenzo? Eso. Saluda a la gente de San Lorenzo, sí, sí, sí. Ahí le envió un video también a Iván, un poco más de contenidos para este programa, porque viste que estamos medio... ¿Entendés? ¿Qué estamos? ¿Qué me gusta? Hola, Mariana, acá te teniendo la tele. ¿Cómo estás, criatura? ¿Todo bien? Así que tu tarea, hoy ya tenés que hacer así, vas a tener libre tu fin de semana. Pórtense bien. Sí, hay que portarse bien. ¿Cómo hacía eso, Mariana? A ver, otra persona que dice que le parece a alguien. A ver, ya envió todo editado, dicen. Ay, güey. ¿Qué es? Eva Luna. Bueno. Eva Luna. ¿Cuánta nada? Eva Luna. Yo pensé que era Eva Luna. Pensé que eran la misma persona las dos fotos. Eva Luna, me acuerdo. ¿No es? Son personas diferentes. Ma-ena. Ma-ena. No, está bien. Encima inteligente, porque ya había todo armado. Le agradece el esfuerzo de haber editado ya la imagen. Y además, es una cuestión de pose también. Tipo, si yo sabía posar, me podría parecer a alguien. Tenía que haber usado otra foto nomás. Vení por un ratito con un compañero, por favor. ¿Quién para? ¿Un ratito? Para todos los compañeros. Y acá la gente pasa, no va a quedar, ¿Entendés? Nosotros les tiramos ya. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿A qué famoso le pareces? A Conor McGregor. Conor McGregor. Bueno. Ese no es el de Chumbo. No, no, no. Conor McGregor, el que hace MMA. El que hace ese. Con ese ojo. ¿Cómo le parece? Claro, que busquen. ¿Le parece nomás? Ay, mené la... Conor McGregor, ¿Qué le pareces? ¿Qué? La barba. ¿Y la cara? La barba. La cara. El físico. Ah. A ver. Ahí está, ahí está, igualito. La tendena. ¿Podés abrir un poco más el plano, miliciares, por favor? La tendena un poco más abierto. Más abierto, mucho más abierto ahí. Eso era. Ponete un poco, ponete un poco de costado. Ahí va a abrir. Ahí va a abrir. Tenete abrigo para mostrar el... Ah. Lo que le pediste a Dios para lo que te alcanzó la fe. Así es verdad. Sí. Cara de guerra, cara de guerra, cara de guerra. vikingo. 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 A vikingo le dicen a... Más que nada de guerra. Ay, no la va. Muchas gracias, muchas gracias, 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 gracias. Está el que... Fernando, bueno. La gente pregunta, ¿cómo me uno a esa clase de videollamada? A esa clase de videollamada se une poniendo tu cámara, la cámara normal de tu celular, apretas la cámara, ¿verdad? Esa cámara. Y esta cámara, apuntada acá por tu tele, apuntas ahí en ese cuadrado, ¿verdad? Apuntada así, en ese cuadrado que sale en la tele, y tú, ahí te va a salir un amarillito para que abra una página. Y es como un zoom, ¿viste que antes se hacía mucho zoom y eso era videollamada de esa forma? Bueno, de esa manera ustedes pueden entrar ahora mismo con nosotros y poder conversar, ¿verdad, Marcos? Así es, van a tener una clase a distancia. Bueno, Leila Jiménez estuvo también haciendo copetes, los copetes son los que nosotros hacemos como lo que hizo Raúl, que tenés que hablar, explicar el caso. Leila Jiménez estuvo haciendo unos copetes, pero no siempre todo sale como uno lo espera. Oye, no siempre sale como uno lo espera. Y nunca, nunca sale. Mira. sinónimo de sol, playa y arena. Está intentando caminar. ¿A qué? ¿Se hunde? No. No. Mira, hay que dar miedo. sinónimo de sol, playa y arena. ¿A qué? Se desconectó. ¿Qué? Audio salió del grupo al audio. Esto es Villa Florida, ¿eh? Sí. Qué gusto ser Leila. Sinónimo de sol, playa y arena. Un lugar que ha visitado por turistas provenientes desde distintos... Glug, 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 glug. ¿Pero qué problema? ¿A qué? No se ofeo queda así. Ya, al final. ¿Va a soltar otra vez? ¿Después espama o va? ¿Era tanto? Me he traído mi chocón. Al final. ¿Qué trae mi chocón? Ánimo de sol. Al micro, el problema ahí. Sube Leila, despacito Leila. ¿Se va a caer? O cuye. No. No, para el pico se va a caer. Ella copisa muy bien. ¿Y se cayó? Mirá un poco a sus pies. Estoy chay, pues Leila. Qué magio. ¿Va? Yo me voy a parar por eso, ven. ¿Ya está? Mirado. ¿Qué es eso? Una casita... Parece un mirador. Es como un mirador, ¿eh? Este pico es un... ¿un qué? Reportaje al país. Es un reportaje al país. Un vacación. No, no. No, es un reporte especial que hizo de Villa Florida. Que es una ciudad... La ciudad fantástica. Muy linda, pero que quedó olvidada, quedó en el tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Como toda la ciudad, ¿eh? Claro, entonces por eso. Así que gracias a Leila con su colaboración con este material. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mariano, ¿con quién vos hablaste en estos días? En la zona del Cabildo incendiado. ¿En la zona del Cabildo? Sí, vos hiciste un café ahí. No, y pasa que pues había incendiado, se sacaron todas las casas, nos fuimos a reportar y había unas cuantas personas. Un arma de retó, Lugo Cuirín. Eso. ¿Pero con el que hiciste, socio? Sí, estaba una amiga y me enseñó un saludo encima. ¿Quiere ver el saludo? A ver, mira. ¿Cómo andas? No, para mostrar el saludo. ¿El saludo? Ahí. No, para allá. Me cuesta por ahí. Ahí. Sí, señora. ¿Cómo andas, hermano? Tranquilo. ¿Tu nombre cómo es? Hugo. Gracias, hermano. ¿Cómo el saludo? ¿Me enseñó? No, para nada. Ahí. Algo así. Me enseñó un saludo ahí. ¿Cómo andas? No, para mostrar el saludo. ¿El saludo? Ahí. No, para allá. Me cuesta por ahí. Ahí está el saludo. Es que no, es así. No, lo tengo que hacer. Ahí, hacer un gancho, ¿verdad? Así. Dedo con dedo. Uh, te quería enganchar yo. Después, chocas. ¿Qué fue? Saludo, Capé. Sí, saludo, Capé. Saludo para Juan. Parece que se llamaba el caballero que nos acompañaba. ¿Qué le parece a un jugador? ¿Qué jugador le parece? ¿Le parece a...? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me dijiste, Iván? Gareth Bale. ¿Quién? Gareth Bale. Maypea. Gareth Bale. A Gareth Bale. Saludos a la gente de General Delgado. Epa, Itapúa. Un saludo muy especial para la gente de General Delgado. Hay una persona que está en medio de un examen, pero igual le está viendo ahí. ¿Eh? No sé cómo hace eso. Es posible. El multiverso. Es el examen. Es el examen. Es el examen. Es el examen. Mirá que acá no estamos por ayudar mucho para tu examen, porque acá no tenemos nada, ¿eh? Desde Puentequejá también nos están viendo. Puentequejá. Puentequejá creo que acá en Indeyu, ¿verdad? Bueno, acá hay gente que está conectada. Está Juan Ignacio, está Raúl. Entró Noe. Entró Prensa. Se puede mostrar cuál es el QR. Sí. Entonces, abran su cámara. La vamos a pegar frenando que se vaya en la pieza de al lado y prenda también su cámara que entre. Ahí están trabando más gente. Mira un poco hablando de superhéroes. ¿Viste? Iron Man. Iron Man. Javier Marín entró. Se van sumando. Acá está Rocío. Raúl. Muestra en su casa. Mira por los niños ahí. Eso. Era muy bien. Hola. Hola, chicos. Nosotros, como siempre. Ahí fue. ¿Qué está pasando? Están peleando para ver quién entra en la palude, chicos. Ahí a la cámara. Ahí se abrió otro, pero no se ve. Tienen que mostrar su cara. Queremos verla, la gente. Se ve ventiladora. Saludos a la gente de Valenzuela. Valenzuela. Qué gusto, Valenzuela. Saludos. Acá está Estela Romero. Mirá por la casa de Estela Romero. ¿Quién está por ahí? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Están tocando el teléfono a tu mamá? ¿Están tocando el teléfono a tu mamá? La tele se va a caer. ¿Basta la tele? Que no se caiga la tele, por favor, en esa casa. Vos aquí me doy cuenta que nos ven muchas criaturas. Sí, hay que cuidar, hay que estudiar, hay que estudiar. Hola, Ariano. ¿Cómo andá? Habla conmigo en el teléfono, no vaya a mirar a la tele ahora. ¿Cómo estás? Hola. Ariano. Hola. Avante Cerro. Ay, pues toda la familia de un día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, ahí se me escondió, lastimosamente, porque pusieron así, se escondió el nene. Ahí está otro, en la casa de Valentina. Hola, ¿cómo están? Buenas, aguante o limpias. Habilita un poco tu micrófono, Valentina. Ahí en tu celular, apretá micrófono así. Aguante Cerro. Aguante Cerro. Aguante Olimpia. Pero necesito que hablemos solamente en el teléfono, ¿sí? Porque si ustedes miran la tele y escuchan la tele, es un poco complicado. Ahí está nuestro amiguito, ahí está César Vera también. Olimpia Cerro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Olimpia Cerro, eh. Aguante Cerro. ¿Dónde matan esto, eh? Ahí fue. Miedo. Bueno, ahí está. Muchas gracias a la gente que se va conectando. No podemos hablar con ellos lastimosamente, porque no nos escuchan, ¿verdad? Anaí Acevedo es otra compañera, también. Anaí. Y como le decíamos, este espacio, y más que nada, para distendernos un poco y para que se den cuenta de que todos somos humanos. Algunas veces se nos salen las cosas de control. Y esta le pasó a la compañera. Mira un poco. Anaí. Estamos recorriendo los pasillos del SNT porque se viene una grande. La pre... La transmisión del... Estamos recorriendo los pasillos del SNT porque se... Estamos recorriendo los pasillos del SNT porque se viene la transmisión de los premios Oscar. Uno de los más grandes. Definitivamente uno de los eventos más grandes del cine a nivel mundial. Viernes, definitivamente uno de los eventos más grandes del cine a nivel mundial. Anótalo más ya el domingo. ¿Por qué lo que digo? ¿Cómo es? Me rindo. No sabemos más qué día es lo que va a mostrar. ¿Y qué día va a mostrar? ¿Qué día va a mostrar los bocals finalmente? ¿El domingo cuánto? Hay que hacer la cuenta. Saludos a la gente que nos están viendo desde sus lugares de trabajo también. ¿Hay gente que nos ve en sus lugares de trabajo? Sí. Dios mío, ¿por qué no trabajan? Yo, por ejemplo... No, pero hay lugares en los que la tele, por ejemplo, está siempre encendida. Yo también te estoy viendo. La parada de taxi, la seguridad. Yo también te estoy viendo desde mi trabajo. Saludos. En todas partes nos están viendo en realidad saludos desde Catuete, desde Ñembú, desde San Lorenzo. Estoy mirando... Espera vos, este mensaje le va a sorprender. Sí. Estoy viendo tu programa. Sí. Todo el tiempo me dicen que mi hermano es igual a vos. ¿A qué? Y enviaron la foto acá de su hermano. Hoy yo voy a hacer tele amariándome. No, 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 no. Ay. Esco, ¿eh? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo dice? Que me mira y me desnuda. Dios mío. Mira, Pepe. A la horaria de protección, peón mojó, puta. No, porque te queda un muchacho ahí. Saludos desde Ciudad de México. ¿Cómo se llama el compa? Saludos para Pavo Vázquez que nos está viendo. O sea que le miro al caballero y la verdad que no le va a mentir. ¿No te parece? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se le ve alto y yo lo soy enano. Ahí no hay más parecido. Sí, pero la cámara... Y en la cara... ¿La sonrisa puede ser? Bueno, sí. ¿Tu ceja y su ciudad puede ser? ¿Tu hija y su sombrero? ¡Ay! No, cuidado, cuidado. Qué barro. ¿Qué ciudad también puede ser? Bueno, saludos, 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 saludos para la familia Vázquez que nos está viendo. Y bueno, así se va reportando la gente. Pueden escribirme también en el Instagram, arroba Mariano López P-Y. Saludos. Siempre respondiendo todo. Desde UPEJ, ¿puede ser? UPEJ, sí, puede ser. Saludos para la gente de UPEJ. UPEJ mucho, Mariano. También tiene razón. Mucha gente de Canin de UPEJ y muchos niños, niñas también que nos están viendo. Tenemos otro video muy particular de un niño en su primer día de clases. Están comenzando la clase, de hecho ya comenzaron prácticamente en todas las instituciones, pero este es muy particular. Mira por qué. Seguiremos contando con el psicólogo. ¿Tratando con el colaborador? 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 Mariana, ¿cuánto años aprendiste a atar tu corazón solito? No, si yo te cuento hermano Hasta ahora no se va a atar tu corazón Mira, si yo te vuelvo a mi zapato Es bien, antes que todo Bien por el docente, bien por las profesas También tipo que reaccionaron bien Y bien también los niños tipo, o sea Se resolvió ahí la tarde en mi punto, ¿verdad? Mi, uno luego Mi media luego, uno luego Mi media de puerquesa, mira Ahí fue Media nada que ver Y mi zapato, acá está su cordón, mira Para no atar Yo no sé atar Ahí y listo Ahí está No, hablando de Caibé Niño, niña, 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 niña No Te dio más tu media No, no, entonces Bien, bien, en serio por el docente Yo creo que más que nada Por lo menos ya tenemos para la cena Nos invitan desde Nueva Italia A comer tortillas Nos invitan a comer tortillas Qué rico Bueno, gente Vamos cerrando ya este viernes Qué rápido que pasó Ahí está Mariano ¿Eh? Ahí está Mariano Pantalla dividida, por favor Tienes que abrirte Y tú tienes mil cidades Completito ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está el chique Ahí Ahí A ver No puede ver al aire de Caibé Ahí está Teta, a ver ahí ¿Parecido? Va de costado Mariano Y ese me quedé Jimmy Neutron Nunca, ¿verdad? No No, nunca le dimos a Timmy Turner Nunca Te aso ¿Qué es lo que es Jimmy? Ah, ya me acuerdo Ya, ya, ya No, ese no es Jimmy Neutron Ese es Timmy Jimmy Neutron es otro que tiene su cabello así No, lastimos a la gente No manejo mucho de ese tema Bueno, ya llega Ah, sí, mis lo queridos compañeros Jamie Allison Ya anda por aquí Pero antes, para cerrar Queremos también, por supuesto Destacar a nuestros compatriotas Ella es una paraguaya Está en Londres Y se destaca Chao Yoli, gracias por todo Chao, chao Chao Marcos Chao Mariano Hasta el viernes Que tengan lindo fin de semana Chao, chao Camila Jasmin Espínola Orwe Abandonó el país a sus dos años Con su familia En búsqueda de mejores oportunidades Hoy en día Es funcionaria Nada más y nada menos Que del Parlamento Inglés En Londres Y visita el Paraguay Tras 18 años Y nos cuenta Su experiencia En Londres Yo hice mi secundaria Cuando me mudé A los 14 años Y después Estuve en la universidad Por tres años De curso Y me regresé En City University Of London En International Politics Que es como Política Internacional Y ahora mismo Estoy siguiendo Mi masterado ¿Y estás trabajando? Estoy trabajando En el Parlamento Inglés Ah, felicidades ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuánto tiempo Que estás allí En el Parlamento Inglés? Estoy trabajando ahí Desde hace un año Y seis meses Y conseguí el trabajo Desde una pasantía Que era de Ocho semanas Inicialmente Y trabajé muy duro Muy muy duro Y decidieron darme un contrato Y desde ahí Estuve trabajando Permanentemente ¿Y cuántos idiomas Hablas? Hablo fluentemente Español Inglés Catalán Y en la universidad Estudié Chino mandarín Y ahora estoy estudiando Alemán ¿Qué importancia De aprender estos idiomas Y de ser polígota Como vos? A mí me encantan Los idiomas Es algo que Siempre me ha gustado Ya desde que Cuando mi familia Emigró a España Nosotros Estuvimos viviendo En Mallorca Y desde muy pequeña Tuve que aprender El catalán No tenía otra opción Así que aprendí Desde muy pequeña Después Cuando íbamos A mudarnos a Londres Aprendí Solita El inglés Porque No quería que No quería tener Ningún impacto En mi educación Cuando nos mudásemos Entonces aprendí El inglés Y El chino Y el alemán Es algo que A mí siempre me interesó Entonces Es Es algo que Que es mi pasión Y como ahora Como a mí me gustaría Seguir diplomacia Y trabajar Por ejemplo En las Naciones Unidas Tener Idiomas extras Es muy importante ¡Ole mi niña! ¡Ole mi niña! Ahora estoy un poco nerviosa A ver Hay un poco desfasada Pero yo soy licenciada En ciencia de la comunicación Fui jefa de prensa De la vicepresidencia De la república La primera Con el doctor Ángel Oto Seifa Y claro Imagínate De una oficina Ir a España A empezar Como todo inmigrante Todos los escalones Que un inmigrante Debe seguir Honestamente Y eso Fue un cambio Enorme 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 ¿Qué pasó de ella Para finalmente Ser esta Estictosa mujer Que hoy estamos Conociendo? Ella justamente Puso todo su empeño ¿Verdad? Como te digo Tanto en España Ya abrió paso Solita ella Como te digo En otro idioma Porque ahí En Palma de Mallorca Es el El currículo Tiene que ser En catalán No en español Entonces ella Ahí ya aprendió Ahí ya se abrió paso Ella sola luego Y luego Se abrió otra vez Allá En Londres Igual Y En Londres Ella trabajaba Estudiaba De lunes a viernes Y luego los sábados Y los domingos Tenía que trabajar Trabajaba en un hotel En la parte de desayuno Porque como ella Era menorcita todavía Solo tenía que servir café Y todas esas cosas Pero tenía un horario De cinco de la mañana A dos y media O tres Inclusive haciendo horas extra Otra vez Y Y Y Y fue A eso Fue Que ella quería Que nosotras Estuviéramos bien Que Que Salimos de nuestro país No para Empatar Salimos para ganar Y ella justamente Es una de las que más Lleva en alto Eso Y Por eso estoy muy contenta Y muy orgullosa Y agradecida Con todos los Los colegas Y amigos Y todo Que Que le han dado A mi hija Una bienvenida Que Dios se lo pague A cada uno de ustedes Por haberle Dado a conocer A mi hija Humildemente Todo su esfuerzo Porque ella viene Acá De visita A su país Como una joven Destacada En sus estudios Y sus labores Camila da un mensaje De aliento A todos los jóvenes Soñadores Y estudiosos De nuestro querido Paraguay Es muy importante Tener un objetivo Es muy importante Tener un Un plan Que te lleve A ese objetivo Y Y también Aceptar Que Aunque las cosas Se pongan difíciles O por ejemplo Si tienes que Si tienes que hacer cosas Que no son de tu carrera Como por ejemplo Tienes que trabajar Para llegar hasta un lugar Simplemente Seguir yendo Trabajar duro Hasta llegar A donde quieres estar Con persistencia Es Es todo muy importante Y Y Y no rendirse No rendirse Como Como es Realmente parte De nuestra historia También No nos vencemos Vencer o morir Es Está dentro De nuestra sangre Y entonces Tenemos que seguir Hasta que Lleguemos a nuestros A nuestros sueños